Adelante, Dios. Adelante, Dios. Adelante, Dios. Adelante, Dios. Eso fue el 30 de noviembre del 2020, cuando fue inaugurado el centro PC Puma, ubicado aquí en nuestro edificio E. Y también este centro fue creado con el objetivo de apoyar a las y los estudiantes durante su bachillerato para concluirlo en tiempo y forma. De igual manera, ese día, junto con el doctor Barajas, el doctor Benjamín Barajas, nuestro director general, el maestro Keshava, nuestro director de plantel, pues también se inauguró de tal manera la velaria cultural de la cual, pues todos estamos muy contentos y muy orgullosos de este espacio cultural. Y para nuestra comunidad ha sido realmente muy, muy importante todos esos apoyos. Y bueno, pues deseamos, deseamos de verdad todo el éxito en este periodo al doctor Lomeli. Y continuando, también queremos agradecer, como cada lunes, a la maestra Ana Lidia Valdés por abrir justamente esta sección de historias de vida. En esta ocasión, el maestro Rafael Guerra Aguileta platicó con mi compañera Claudia Karina Castillo Vargas para compartir justamente parte de su trayectoria profesional como docente aquí en el plantel. Y bien, él es uno de los profesores que lleva pues a la vanguardia todo ese tema de la activación física que tiene como prioridad justamente fomentar y promover una vida saludable. Bien, respecto a su formación académica, bueno, pues tiene la licenciatura en educación física por la Escuela Superior de Educación Física. Tiene una maestría en docencia en educación en el Colegio Santander de Tamaulipas. Y también pues hace aproximadamente un año y medio terminó ya el doctorado en investigación educativa. Actualmente lleva tres años, tres años y medio como coordinador del Departamento de Educación Física en el turno baspertino. Y bien, chicos, nos invitamos a que se acerquen justamente al Departamento de Educación Física y conozcan todas estas oportunidades y actividades que tienen para ustedes. También queremos invitarlos a leer pues justamente cómo es que él inició, cómo dio sus primeros pasos, cómo ha ido alcanzando y cómo se han fijado sus metas académicas. Y bien, también agradecimientos que él brinda a la universidad. En ese sentido también queremos agradecer a Pedro Ángel Cristian Silva por compartir en esta ocasión una nota muy interesante, una nota enmarcada en temas científicos, el cielo azul de la Tierra y el esparcimiento. Realmente yo creo que en algún momento todos nos hemos preguntado, nos preguntamos, incluso nuestros niños nos han llegado a preguntar por qué el cielo es azul y no violeta rojo como en Marte. Entonces, esta nota realmente nos explica de una manera muy interesante este tipo de cuestionamientos. Entonces, los invitamos realmente a leerla, se van a sorprender y vamos a aprender muchísimo más sobre este tema. Y también en este marco de ciencia se llevó a cabo en el Siladín el 8 de noviembre una conferencia, conferencias en temas de física, esa fue una mirada a la teoría de cuerdas, dimensiones extra y cosmología. Realmente una conferencia que trajo justamente el proyecto de jóvenes hacia la investigación en ciencias naturales y matemáticas coordinado por el profesor Gustavo García Jaramillo, a quien le mandamos desde aquí un saludo. Y justamente el doctor Román Linares Romero es físico y excesiachero exitoso de la generación 1985 a 88 y actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa y también es miembro del Departamento de Física. Los invitamos a leer esta nota tan, tan interesante. También estuvo con nosotros el Quimitur una vez más este año. Justamente tenemos esta oportunidad de conocer muy de cerca, de interactuar muy de cerca con quienes ya están estudiando y ejerciendo carreras en materia de química. El 14 de noviembre de 12 a 4 de la tarde se llevó a cabo el Quimitur 2023 en nuestro plantel, en el cual nos visitaron estudiantes y docentes de la Facultad de Química para orientar a la comunidad sobre la oferta académica y diversos detalles de las licenciaturas que se imparten en esta facultad. También se dio una conferencia muy interesante de orientación educativa a cargo de la doctora Andrea Díaz Hinojosa, ella es catedrática de la Facultad de Química. Y bien, en esta conferencia presentó justamente los planes de estudio de la UNAM y el específico de las licenciaturas de química. También queremos agradecer al Seminario de Cuba, al Seminario de Química y Biología Vegetal y Animal del CSECH en Leucalpan, quien llevó a cabo toda una semana, la Semana de la Célula, en su vigésima primera ya edición semana, o sea, 21 años en los que se ha celebrado esta Semana de la Célula. En esta ocasión, pues, Estructura y Función Celular en la Polinización, el tema central. Realmente, las exposiciones y los proyectos de trabajo que se han presentado en esta semana fueron muy interesantes, los invitamos a que conozcan más acerca de la importancia de los jardines polinizadores, de los polinizadores. Y bien, justamente esa exposición abrió este gran, gran panorama. También queremos felicitar a toda la comunidad que participó en Exprocráneos de CSECHEROS 2023. Fue una exposición que se llevó a cabo el 16 de noviembre con el tema El Arte y el Color, donde estuvieron, bueno, justamente expuestos estos cráneos, estos trabajos increíbles. Realmente la creatividad que se muestra en esta exposición es maravillosa. En esta ocasión, pues, estos trabajos surgieron con el objetivo de vincular y aplicar los conocimientos aprendidos en ambas materias, tanto en expresión gráfica como en diseño ambiental. Estas materias son impartidas por la maestra Silvia Ester Castillo Hernández, a quien le mandamos un saludo, así como a todos sus alumnos de los grupos 505, 504, 508, 502, 563, 561 y 562, quienes, bueno, pues, adornaron y llenaron de color la explanada durante este día. Ustedes podrán ver que esta actividad, pues, tiene, a través de las fotografías, se expresan corrientes o estilos pictólicos como el pop, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo. Realmente hay obras que ustedes van a poder reconocer porque son como muy populares. También queremos mencionar que justamente en esta conmemoración de los 113 años de la Revolución Mexicana se instaló el mega periódico mural. Este estuvo coordinado por el Colegio de Historia y por las profesoras Berenice Muñoz, Claudia Ramírez, Karen Malagón, la maestra Daniela Sandoval, Asela Reséndiz, Joanny Mentora y los alumnos de los grupos 139, 161, 157, 341, 338, 563, 361, 374 y 762. Realmente una exposición maravillosa. Aquí podrán ustedes ver algunas imágenes donde se muestran justamente los trabajos que los alumnos hicieron. Muchísimas gracias a la maestra Sonia, quien, bueno, pues, justamente coordina todo este trabajo. También queremos invitarlos, si quieren saber más acerca de la Revolución de Francisco Villa, pues visiten la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. La Liga está justamente publicada en este pulso. Y en este marco histórico, pues, se llevó a cabo el segundo festival medieval del TCH. Realmente tuvimos la oportunidad de disfrutar y de aprender muchísimo sobre este periodo de la historia. Realmente se abrió con una charla académica el viernes 17 de noviembre. Bueno, pues, inició justamente este festival. El propósito de organizar este evento, pues, tiene como origen la iniciativa del maestro Roberto López García, profesor de Biología 1 y 2, aquí en nuestro plantel. Y además también forma parte, es caballero de la Real Compañía de San Juan de Acre. Junto con el maestro Isaac Hernández, Hernández Hernández, secretario de Apoyo al Aprendizaje y Cómputo, pues, coordinan e inauguran justamente estos maravillosos eventos. Algo que quiero compartir con ustedes es que también estuvo presente Basiliskus. Realmente es un grupo de música medieval. Conocer, conocer los instrumentos, las melodías que se tocaban en esa época es realmente maravilloso. También la manera en la que las interpretaciones de estas batallas medievales se dan aquí, pues, llenan, llenan de mucha energía realmente esos espacios. La comunidad encantada justamente de aprender y de ver todo este periodo de nuestra historia. También queremos compartir con ustedes que se llevó a cabo la brigada, ya la entrega, la entrega de correctivos visuales, de lentes, a nuestra querida comunidad estudiantil. Esta Brigada Integral de Salud 2023 entregó un total de 139 correctivos visuales. De esta manera, pues, 152 estudiantes se vieron beneficiados. Entonces, ¿en qué sentido? Porque algunos fueron canalizados justamente a la Facultad de Optometría en la FES Iztacala, que es la clínica de optometría. Y, bueno, ahí les van también a dar seguimiento. Los invitamos a leer esta nota realmente muy importante, muy importante que la... Y queremos agradecer a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la de UAE, y a las Brigadas Integrales de Salud. Estemos atentos y somos atentos por hacer posible esta entrega. También a la maestra Rosario, que, bien, pues, ella coordina, Rosario Rodríguez García, Secretaria de Servicios Estudiantiles aquí en nuestro plantel. Justamente es quien la apoya y coordina justamente todas estas entregas. También queremos agradecer a la FES Iztacala por los grupos de reflexión que se llevaron a cabo. Gracias a la maestra Mireya Cruz-Racentes por compartir esa interesante nota. Realmente fue un trabajo muy importante para nuestra comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Los temas que se abordaron son de suma importancia. También la maestra Mireya, Secretaria de Atención a la Comunidad, compartió con nosotros esta nota acerca del Conociendo Mi Potencial. Esta conferencia se llevó a cabo el 6 de noviembre del presente año y, pues, fue dictada por Marina Machuca. Ella es consultora de Soline MX y encargada de hacer desarrollo estratégico organizacional generando espacios de colaboración humanos y sanos para los individuos. Es muy importante, pues, esta cuestión del autoconocimiento y saber quiénes y qué podemos hacer nosotros, que no hay límites realmente. Solo hay que ser muy disciplinados, gestionar nuestro tiempo y, bueno, pues, ponernos en acción. También queremos felicitar a los ganadores y a los participantes del concurso de fotografía Mises y Achito. Aquí podrán conocer las fotografías ganadoras. También están en Instagram. Si quieren darles por ahí un me encanta, se los vamos a agradecer muchísimo. Y queremos felicitar a todo el taller, a todo el taller de fotografía Manuel Álvarez Bravo, coordinado por el profesor Fernando Velázquez Gallo, aquí en el CCH en Neucalpan. Y justamente el miércoles 15 de noviembre a la una de la tarde en la sala de consejo en compañía del maestro que estaba director de nuestro plantel, se hizo la premiación. Los talentosos estudiantes que obtuvieron reconocimiento fueron, en primer lugar, Edson Estrada, de quinto semestre. En segundo lugar se lo llevó Joshua Resendiz. En tercer lugar, Fernanda Osorio. También hubo menciones honoríficas para Ned Sánchez y Adrián González. Aquí justamente podrán ustedes apreciar y disfrutar las fotografías que están publicadas en este pulso. También queremos agradecer a las compañías de teatro que nos visitaron del CCH en Coposalco, Fuera de la Tierra, y el manifiesto que vinieron a presentarse justamente el pasado jueves 16 de noviembre en la sala de teatro de aquí de nuestro plantel. Muchísimas gracias también a la Secretaría de Articultura del plantel y a Difusión Cultural por traernos justamente estas maravillosas obras. Los invitamos a leer un poco de cada una de ellas, así como de las compañías que las presentaron. Y bien, para continuar justamente esta maravillosa presentación de esta mañana, quiero cederle la palabra y el micrófono a mi compañera Dani para abrir justamente el espacio de creación literal. Adelante, Dani, muchísimas gracias y muy buenos días. Bueno, buenos días, gracias, Joshua. Bueno, pues en esta ocasión continuamos con las clases de filosofía, esta vez con la doceava clase ya de filosofía, y pues en esta ocasión lo que nuestro docente nos platica es la continuación de la moralidad, de la moral, obviamente desde el inicio retomando los temas vistos en la clase pasada, pero continuando esta vez con la moral en el aspecto social, el cómo esto es, de qué manera va impregnando en nosotros y va, pues, haciéndonos parte, ¿no? Y, pues, también sus alumnos le hacen algunas cuestiones de cómo es que, de cuáles las verdaderas como razones para adoptarla, cómo es que esta moral entra en nosotros. Y, pues, el docente le empieza, pues, empieza a relatar citando a algunos autores y, pues, va introduciéndolos y diciéndoles que, pues, nunca se termina este tema, así que continúan en la siguiente sesión. Así que, si quieren tener más claro estos puntos de cómo es la moral y la moralidad en nuestra sociedad, échenle un ojito a esta nota. Luego continuamos con nuestro español en corto, esta vez con el agua no está fría. En esta ocasión lo que pasa es una duda acerca de cuál es el uso correcto de los signos de puntuación para enfatizar. En esta nota lo que hace el profesor es marcar que, pues, quizá no sabemos la puntuación correcta, pero lo que solemos hacer es usar mayúsculas, usar el subrayado, usar las comillas o incluso usar las negritas. Y da algunos ejemplos con algunos anuncios que él ha visto en la calle y les comenta qué es lo correcto y qué no. Entonces, pues, si quieren aprender un poco sobre esto, lean la nota, por favor. Luego tenemos comentando a Picasso en temporada de microrelatos. Esta obra tendrá una notita próximamente. Espérenla en pulso. Y, bueno, este es un fragmento de temporada de microrelatos de Teresa a la Madrid y es acerca de comentando a Picasso, Picasso y Marí Teres, y es sobre la relación que este artista estableció. Bueno, sí, la relación de este artista con esta modelo, una modelo muy joven y la forma en la que la retrató desde su movimiento. Y también, pues, con un poco de, pues, ahí de chisme de lo que era su relación y de cómo ésta, pues, evolucionó y terminó. También, esta semana, en nuestro prisma de diversidad sexual, tenemos la homosexualidad en Roma, virtus y estupro. En esta ocasión, justamente lo que nos dice es que el virtus, cómo era tomado por los romanos, las cualidades que se le atribuían a esto en relación tanto a la sociedad como a las relaciones personales de los hombres, y la contraparte de cómo era el estupro en visto en relación a ellos y en relación incluso con su pareja, ya fuera incluso femenino o masculino, la relación que se establecía y lo que era lo bueno y lo malo para ellos. Entonces, échenle un ojo, creo que es una nota muy interesante por todos los datos históricos y sociales que nos deja. Y la melodía de Broadway, un hito en la historia del cine, habla de esta película, de esta cinta de 1929, que fue de las primeras películas, o si no mal recuerdo, la primera, que insertó ya sonido en el cine. Además de que fue muy aplaudida también por la trama y por lo musical y las coreografías y las actuaciones, y también por la historia que relata de dos chicas con grandes sueños. Entonces, échenle un ojito también a esta nota. Ya oí, si les interesa, pues vean la película. Creo que eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Y bueno, pues ahí está justamente toda esa sección de creación literaria. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores y a nuestras colaboradoras por nutrir cada semana estas páginas de pulso con estas realmente maravillosas historias. Y también queremos agradecer a la maestra Ana Lidia Valdés por compartir la crónica desechera de este pulso. En ella, bueno, Quiñones, nuestro estudiante, comparte justamente parte de su historia aquí en el plantel. Y bueno, pues nos comparte cómo se enamoró, todas esas experiencias que se viven justamente en este periodo del bachillerato que realmente son inolvidables y en muchas ocasiones marcan nuestra vida. Y también comparte cómo adquirió nuevos hábitos y cómo encontró y pensó ya en su propósito de vida. También queremos felicitar esta semana a Andrea Rubio García. Ella está justamente en el cuadro de honor. Es una alumna extraordinaria. Tiene promedio de 10. Y desde aquí, Andrea, muchísimas felicidades. También queremos agradecer a María del Rosario Rivera López. Ella es nuestra compañera, es la trabajadora de la semana. Y ella comparte justamente con pulso. Platicó con Claudia Karina Castillo, colaboradora aquí del Departamento de Comunicación, un poco de cómo ha sido su experiencia, su vida, sus planes. Realmente ella es muy, muy joven. Y bien, pues nos compartió justamente todos sus sueños que ella también tiene justamente ahora que está formando parte de la universidad. También queremos invitarlos a darle una checadita a la programación de Pulso TV. Esta semana está realmente súper interesante. Como cada semana traemos programas de estreno. También queremos invitarlos a que chequen el programa de esta semana. Todavía continuamos con las jornadas por el 25N. Realmente habrá actividades muy interesantes hasta el 30 de este mes. Esta semana todavía hay mucha, 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 mucha actividad académica, cultural. Están las convocatorias también del periódico Goya. Los invitamos a que escuchen y descarguen Pulso Podcast. En esta ocasión estrenamos un capítulo más, un programa más de Café de Mente. Realmente los invitamos. Son temas muy importantes y muy interesantes para nuestra salud emocional y mental. Tenemos invitaciones por parte de Progénero y de la CINIC a participar justamente en esos cinedebates que se llevan a cabo de manera presencial ya en la sala de cine. Aquí está la cartelera. También ya estamos en vísperas de las celebraciones navideñas. Y bueno, pues aquí están justamente todas las actividades enmarcadas ya para celebrar justamente la Navidad. Y tenemos también el cuarto concurso de piñata científico navideña del Ciladín. Realmente un evento muy, muy, también muy esperado. Tenemos la, hay, tenemos la Villa Navideña de Opciones Técnicas. También tenemos, queremos compartir y felicitar a los ganadores del concurso local de matemáticas. También está programada ya, pues este ciclo de videocápsulas de Mujeres en la Ciencia. La presentación de DELFOS este jueves 30 de noviembre, no se la pierdan. Tenemos también esta semana realmente una visita muy especial de los fioscos universitarios. Aquí está la programación. Realmente va a estar maravillosa también toda esta jornada cultural. Y tenemos también, bueno, un montón de convocatorias, invitaciones, los cursos locales para profesores, escuela de invierno. Bueno, un montón. Realmente les invitamos a que revisen los avisos de este pulso. De hecho, ya está, ya está disponible en la página del plantel para su descarga, su consulta, lo compartan, lo lean, realmente si hay alguna actividad que les interese. Bueno, pues aquí está la información para que ustedes vean cuál es la que más llama su atención. También está próximo ya el, dije, el décimo cuarto concurso de teatro estudiantil del CESI Chenaucalpan. Realmente, pues los invitamos a que estén aquí al pendiente. Y bueno, pues nos resta más que agradecer, ¿no? Agradecer esta mañana su presencia, que estuvieran con nosotros. Y pues desearles una maravillosa semana. Abríguense bien, por favor. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Fer. Gracias, Dani.